¿Ya? Así ataca el hongo. ¿El centro está sano? Ahí está, en una de las fotos. ¿Ya? ¿Ya? Y otro que invada la uña. Ya. Le echa un guiado. Eso lo hacen los hongos. ¿Las bacterias no hacen eso? No, no lo atacan así. Pero además debe haber algo más ahí, ¿no? ¿Puede haber algo más? Claro. Y el especialista, el dermatólogo, lo va a tratar. Cualquier dermatólogo. Excelente.